Trabajar los contextos actuales en materia de comunicación, de democracia, el impacto que tiene la era digital en nuestra democracia, no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial, obviamente, entusiasmo y me parece que son tópicos interesantes para poder profundizar, así que contento con la invitación. Totalmente, sí, la verdad que uno que ha visto el origen y ver todo el paso del tiempo, cómo se ha consolidado la universidad, la cantidad de chicos que asisten a la misma y dar estos debates, me parece que es muy bueno. Tuvimos en su momento con la campaña electoral también debatiendo en la universidad y también fue una muy linda experiencia, así que esperamos también que la misma sea ahora, tratar de hablar un poquito no tan acartonadamente, tratar de poder bajar a los conceptos que quizá el estudiante necesita, escuchar. Sabemos que desde el movimiento hay muchos compañeros de base que todavía no nos falta seguir estudiando, pero también tenemos compañeros y compañeras que están cursando en la universidad y es la manera de poder acompañar también y mostrar un poquito más el trabajo que venimos realizando, ¿no? ¿Qué significan estos 40 años de democracia para vos? Y la verdad viene duro igual, creo que se fue demostrando durante estos 40 años, las madres siguieron en la calle, seguimos peleando, como mujeres seguimos estando peleando y este 28 vamos a estar nuevamente en la calle. A mí la verdad que me encanta siempre participar en lo que es la educación pública, yo vengo de otra facultad, pero también pública, así que cuando me invitan a la Universidad de Río Negro me encanta, soy de Viedma y amo esto. La verdad que me pareció buenísimo, no es algo a lo que esté súper adaptada, hablar de las redes y todo en este contexto y con esta mesa que les decía que me parecía maravillosa la variedad de invitados que somos hoy, así que creo que también voy a aprender un montón, así que estoy contenta. Todo aquel que pueda que ingrese a las plataformas digitales que tiene la Universidad de Río Negro, porque seguramente va a ser enriquecedor, siempre encontrarnos, debatir en contextos como los que hoy estamos viviendo, con tecnologías que están teniendo un impacto significativo en la vida de cada una de las personas, es importante. Por múltiples razones, para ver lo bueno, para ver lo malo, para tratar de mitigar riesgos futuros que pueden llegar a existir, no demonizar situaciones que hoy están sirviendo para favorecer quizás el desarrollo de las comunidades, pero también estar observando que también hay situaciones que tenemos que estar en alerta, así que creo que va a ser un debate enriquecedor y seguramente, como recién decía la colega del panel, todos aprenderemos un poquito más de acuerdo a la temática que cada uno pueda desarrollar en esta mesa. Y me parece que es un momento donde tenemos que volver quizás sobre algunas valoraciones, sobre algunas cuestiones que están hoy quizás siendo víctimas de algunos planteos como que podríamos vivir sin ella y demás, y me parece que aprovechar estos espacios para poder tener, que los jóvenes más que nada puedan tener alguna criticidad frente a determinadas cuestiones que se escuchan, que se plantean, creo que va a ser, insisto, sin ánimo de ser reiterativo, creo que va a ser enriquecedor para todos los que estemos acá.